Hola, 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 otra vez. Bienvenidos a Paper Mario. Vamos a ir jugando esto. Lo siento, eh, me escucho algo, eh, algo enfermo, lo sé. Bueno, espero que me digan en los comentarios. Este, eh, 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 Mario, soy Gumbario, tu mayor admirador. No sabes lo que significa para mí conocerte, ¿en serio? Mario. Ok. A ver. Mario, te veo mejor. Estoy encantada. Estaba muy preocupada por ti, porque estabas teniendo en el, porque estabas tendido en el bosque. Y no abriste los ojos durante mucho tiempo. Ok. A ver, necesito, oh, sí, esta cosa es para guardar. Ahorita lo voy a guardar. ¿Qué tal, Mario? ¿Te sientes mejor? Descansa de nuestra casa, si quieres. ¿Qué? ¿Tienes que irte ya? Oh, tiene estrella fogaz. Es imposible, es imposible. Sin duda. Bien, creo que la cima está cerca de la ciudad Tauri. Tendrás que, tendrás que esperar un poco. Tengo que arreglar esta puerta antes de que, antes de que puedas ir hacia, hacia el este. El terremoto del otro día la ronquió. Ok. ¿Sentiste el temblor? Creí que el cielo se estaba cayendo. Relájate. Y no te preocupes. Lo arreglaré en un sentimiento. Ok. El temblor me imagino que fue cuando se elevó el castillo de Bowser. Ok, no estoy tan seguro, pero bueno, no me importa. ¿Esta la casa de los Toad? A ver. Oh, Mario. Hola. Oh, Mario. Hola, Majete. Majete. Bueno. ¿Puedes llamarme Goombabuela? Soy la abuela de Goomba. De ahí viene el nombre. Jojojojo. Qué gracioso. ¿Ya conozcan mis nietos? ¿No son encantadores? Pues, um... Especialmente la pequeña Goombaria. Se parece tanto a mí cuando era pequeña. Jojojojojo. ¿En serio? No, no. ¿Quién soy yo para buscar? A ver... A ver... A ver... Dice... Oh! Oh, te has asustado. Um... Sí. Eres Mario, ¿verdad? así que al fin te has despertado bien, sabía que podías hacerlo, ok, llámame Goomba abuelo, soy el abuelo de Goomba, así que soy Goomba abuelo, no me digas, no siento, ¿te importaría darme los detalles más tarde? estoy muy ocupado arreglando la barda, perdón, la barandilla de la terraza, ok, lo dejaremos en paz, un rato, me encanta la musiquita de este lugar, oh Mario, mi padre te estaba buscando, me ha dicho que ha terminado de arreglar la puerta, así que ahora podrás viajar al este, hacia la ciudad touro, y encima estrella fugaz, ¿no? sí, qué bien, qué trabajo más duro, perdona que te haya hecho esperar, la puerta ya está arreglada, si sigues por este camino al final llegarás a la ciudad touro, donde está el castillo de la princesa Peach, creo que si una estrella fugaz está por ahí, es una lástima que no te puedas quedar, pero ya lo sé, el trabajo es lo primero, vuelve a visitarnos, ¡buena suerte Mario! ¡si, si, 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 si! LOL, ¡Hola! ¡ama brujita! ¡si, si, si, si! ah, mi instinto estaba en lo cierto! Mario, no puedo creer que estés de pie tras la paliza que te dio el rey Bowser, era muy duro, ciertamente fue inteligente por mi parte venir aquí para comprobar cómo estabas. Oh, inteligencia cool. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es esa cosa volando tan extraña? ¿Extraña? Maleducada, soy una bella Koopa, que tiene un bello nombre, Kami Koopa. Eh, ok. Uf. Desearía tener tiempo para darte una lección, la brija, pero no. Mario, escucha. Es inútil que intentes salvar a la princesa Peach, ridículo y risorio. ¿Qué es eso? Bueno, no importa. Como ya sabes, esta vez el rey Bowser es demasiado poderoso para ti. Así que tienes un regalito de su parte. Ok, ese regalito parece que no me va a gustar. Lo adiviné. Jijijijijijijiji. Mario, llorarás cuando veas la maravillosa... Los maravillosos cambios de esta que está haciendo el rey Bowser. Ahora el mundo es nuestro. Este... Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji. No sé cómo se ríe, vale la madre. Ok. Acababa de arreglar la puerta. Se enojó. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa desalmada Kamikupa. ¿Has oído lo que ha dicho de la princesa? No ha sonado muy bien. Espero que no le haya pasado nada. Lo mismo digo yo. ¿Qué? ¿Que Bowser ha secuestrado a la princesa Peach? ¿Otra vez? Jeje, otra vez. Oh, increíble. Y ahora tienes que ir a la cima Estrella Fugaz para salvarla, ¿verdad? Hmm. Puede ser un problema. Papá, tenemos que hacer algo. Mario va a salvar a la princesa. Nadie más puede hacerlo. Hmm. Tengo una idea. Quizás podamos romper el bloque del Gran Martido. Ah. Con el Gran Martido de Jumabuelo. Creo que le está utilizando para arreglar la parandilla. Voy a preguntarle, ¿vale? Ok, voy a preguntarle si tiene ese martillo. Ah, ya la dejo. Ahí voy. La mentira. Qué suerte que te papelas y no sufre daños. Bueno. Vamos a buscar a algún abuelo. Aquí está. Oh, mi espalda. Hmm. ¿Quién es? ¿Eres tú, Mario? Recuerdo un gran ruido y la terraza se rompió. Y me caí. No me digas. ¿Tú también te caíste? Saliste por la puerta y no había nada, ¿verdad? Bueno. Ambos estamos bien. El problema es que no podemos volver a casa porque el camino está bloqueado. Este bloque. Este bloque no debería estar aquí. Bueno. Tenemos un problema. Lo sé. Hmm. ¿Un martillo? Por supuesto. Hmm. ¿Dónde estará? Lo estaba utilizando para arreglar la barandilla de... No, la barandilla. Así que debe estar por aquí. Hmm. No lo veo. Creo que puede... Creo que debe de haberse caído por aquí. Mario. Debemos buscarlo. Lo sé. Vamos a buscarlo. Acompáñame, papi. El martillo debe estar por aquí. Es algo así. Mira por los arbustos. Si aparece un signo de interrogación sobre la cabeza, sobre tu cabeza, puedes pulsar A para buscar. Ok. Hay monedas. Sí, necesito monedas también porque... Esta vez voy a completar el juego al 100%. Aquí no está. Aquí no hay nuevo. Aquí está el martillo. Encontraste el martillo. Ok. Ahora puedes atacar con él. Ok. Puedes golpear un bloque amarillo con este martillo. Oh, ahí está. Ese es el martillo. Si usas el martillo, seguro que podrás romper el bloque que estaba en nuestro camino. También puedes usar... También puedes usar el martillo para golpear árboles. Hacer que se... Se tambaleen. A veces se caen cosas. Puedes usarlo pulsando B. Ok. Más monedas, por favor. Que necesito dineros. Ok. Dame esto. Perfecto. Moneda. Dame esta moneda. Ok. Más monedas. Muchas más monedas. Y... Aquí está esta cosa. ¿O tuviste muñequita? Oh. Creo que esa es la muñequita de... Que Kumbaria dijo que había perdido. no hay duda de que se alegrará mucho cuando se le se la devuelvas mucha gente mucha gente pierde cosas por aquí sabes por eso hay que mirar por todos por todas partes ok bien hemos encontrado el martillo así que creo que podemos ir a casa ahí para ella se nunca me cayó bien quién sois esta es una zona muy esta es una zona de juegos nadie puede entrar aquí sin mi permiso nadie prepárate para prepárate a llorar ante el maestro triunfa juniors ok vamos a derrotar a un oponente mario estrupa juniors es el jefe de la banda del vecindario obviamente es un poco macarra macarra lagra pero no muerde hoy entendí podrás derrotar fácilmente dale caña y no no tendrás ningún problema me quedaré detrás de ti para ver qué tal lo haces aunque vamos a darle con el martillo además y hace el mismo daño que con el pie pero igual es mejor con el martillo así lo siento yo si esta pelea es como la de bowser 11 11 aunque él al muerte su poder también va a ser así estoy empezando a enfadarme ah pero sólo quitas una wey así que no importa ok mario casi le tienes sigue sigue vale te la estás te la estabas buscando saluda al ataque especial de trupa juniors energía ok solo bajaste solo bajaste dos que bien lastima que ya te derroté mario ese combate estuvo bien obtuviste puntos de estrella punto estrella obtienes puntos de estrella cada vez que derrotas a un enemigo cada vez que consigues 100 puntos de estrella subes un nivel subes de nivel intenté conseguir muchos puntos si también voy a tratar de conseguir bastantes puntos para ser bastante fuerte así no me va a costar pasar algunas cosas estaba ganando volveré mario ok volveré y voy a este árbol ok obtuviste zeta conseguiste un objeto los objetos se usan para atacar a los enemigos para recuperar pc puntos corazón y para algunos y para algunos y para algunas cosillas más pulsa el botón c para hacer para hacer que el objeto para hacer que objetos tiene tiene mario ok ya tengo toda la vida llena si golpeas este bloque recuperarás todo tu pc puntos corazón ok ok obtuviste flor de fuego esa flor me encanta es bastante fuerte ok atención mario he visto unos coomba muy malos son leales a poser si te ven te atacarán sin vacilar si consigues atacar a un enemigo antes de entrar en combate con el salto o el martillo ok darás el primer golpe cuando entres en combate golpea golpear 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 primero ayuda mucho en combate si lo sé ok vamos a experimentar lo que me dijo perfecto 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 y ya murió que triste si estos coomba malos tienen solo dos de vida ok 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 vamos a ir más acá holi thank you perfecto a esos nunca los van a poder atacar con el pie que es un un pincho es el pincho en su cabeza no no lo veo evita saltar sobre él te hará daño eso es lo que les quería decir vamos por eso es muy útil el martillo no aparte es uno de los items que más me encanta de mario de paper mario el martillo y en los juegos de mario siempre van a ser así ay no 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 importa escucha mario estos tipos están volando tu martillo no les alcanzará para atacar para atacar a los enemigos voladores utiliza ataques alto también puedes saltar sobre un enemigo para atacar a uno que esté detrás de él ok es un buen consejo recuérdalo ok puedo sufrir dos de daño ah no bueno es dos monos me va a dar rotos así que no importa ok lo voy a derrotar antes de que me de otro golpe y solo me va a tocar derrotar a ese lástima que aún no tengo aquella cosa para para hacer los golpes más fuertes pero ya lo voy a obtener ya lo voy a obtener démosle listo perfecto y me dejo vida eso es grandioso entro listo el primer golpe ok esto no va a ser difícil entonces listo como les dije voy a tratar de hacerlo voy a tratar de llenar el los puntajes de estrella obtuviste pieza de estrella también voy a ah es una resplandecida pieza estrella espera y verás para qué sirve y ya sé para qué sirven obviamente ah porque no me tiré bueno voy a tratar de obtener todas todas esas piezas de estrella así será mejor o por lo menos varias no os preocupéis chicos aquí estoy gracias al joven mario aquí presente he vuelto he podido volver ok oh está cerrado déjame abrirla listo ah como abuelo donde estabas he mirado fuera y wow la terraza y tú habéis desaparecido como abuelo estábamos muy muy preocupados por ti realmente preocupados lo siento chicos lo siento no quería preocuparlos ahora estar tranquilos he vuelto sano y salvo jeje ah antes de que se me olvide he he decidido darte algo mario esperaba un momento espera un momento pero ve rápido voy ¿eh? eh esa muñequita que tienes es la que había perdido gumbaria ha estado buscando ha estado buscándola ¿quieres devolvérsela? sí es mi muñequita muñequita has vuelto muchas gracias estoy muy contenta mi dulce muñequita no está perdida nunca más no estará perdida nunca más toma este regalo mira como brilla otra pieza de corazón perfecto y coge esto también parece que siempre derrotas a tus enemigos ¿haces pesas? no manes yo estudio defensa personal con libros escritos por maestros del del tema y escuchando a papá y a Goomba abuelo ok y como hago ejercicio todos los días puedo llegar a ser tan fuerte como tú mira que músculos oh si eres un papi wey sí la cabeza de Goombario es tan dura como una roca je oh cuando te da un cabezazo duele duele de verdad oh cállate Goombaria me avergüenzas eso sí Goombaria tiene razón ok perdona que te haya hecho esperar a Mario no pasa nada como abuelo estábamos charlando con Mario oh charlando no lo siento quiero darte esto Mario obtuviste medalla salto potente perfecto se trata de una medalla si la llevas puesta podrás dar un salto potente lo que quiere decir que harás más daño que con un salto normal pero escucha atentamente solo podrás hacerlo si si llevas la medalla puesta ok debes probarlo primero si es muy importante saber no es muy importante saber ponerse y quitarse la medalla quieres una lección rápida para bueno eso es un tutorial le voy a decir que no porque ya sé cómo será mejor que escuches Mario es muy importante por favor puedes darte una no no quiero wey vale confío en ti recuerda necesitas pf.flor para usar para usar la técnica de salto potente recuerda que vimos un bloque como este cuando volvimos al pueblo bueno estos bloques no solo recuperan pc también pf pf son salvavidas Mario úsalos cuando tus reservas de pc y pf estén bajas ya terminan de hablar por cierto por cierto Mario como abuela me ha dicho que estás interesado rescatar a la princesa a la princesa de las garras de bowser sí oh sí Mario puede derrotar a bowser con esa mano con esa mano atacada a la espalda silencio gumbario Mario por favor coge este martillo te servirá de ayuda si fuera si fuera un poco un poco más joven iría contigo les haría algo de daño pero creo que los años pero creo que los años comienzan a pasarme te diré este dolor de espalda aventura que suerte rescatar a la princesa es genial yo también quiero ir de aventura algún día y yo oh tengo una idea gumbario quizás haya llegado la hora ya no eres un niño y se avecinan malos tiempos creo que mario estará más creo que mario estará de acuerdo debes acompañarle ok que de verdad puedo ir como abuelo en serio si genial mario no te arrepentirás se te ha unido bombario pulsa pulsa el botón C por abajo para que te hable de la gente da lugares a los a las cosas cercanas cuando algo te cuando algo te interese pregúntale gumbare también es muy útil en los combates puedes atacar con cabezazo o no informarte acerca de un enemigo de su punto corazón con la habilidad de descripción adelante gumbario mario sé que gumbario demostrará ser un compañero útil bueno creo que es hora de que creo que es hora de echarse una siesta estaré en la casa las despedidas ponen triste a este viejo bomba adiós qué triste esto es genial mario adelante pero espera tus puntos corazones están muy bajos quizás deberíamos deberíamos deberías descansar en un hotel tour en el hotel tour no lo necesito y bueno señores hasta aquí dejaré este video porque este diálogo esos diálogos se hacen de verdad muy extensos así que dejaré este video guardando la partida listo gracias por ver este video si quedó largo está bien y si no pues también nos vemos y 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 nos vemos